Con Jesús en el altar Con Jesús en el altar Con Jesús en el altar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes En silencio cada uno pone en las manos de Cristo sus pecados Para permitirle a Cristo que devare en cada uno de ellos Su amor hecho de perdón Tú que has sido un guiador para sanar los corazones de Dios A causa de nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a tomar a los pecadores Para que se convierta Cristo en piedad Cristo en piedad Tú que estás junto a los padres de cristiano Para interceder a todos nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios, Padre Todo-Poderoso Tenés misericordia en nosotros Perdóname a nuestros pecados Y llevamos a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que damos en el Señor Por tu inmensa gloria, te adobamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Dios, rey celestial Dios, Padre Todo-Poderoso Señor, Hijo único, Jesús Cristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a los ojos Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a los ojos Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a los ojos Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nuestros ojos Porque sólo tú eres Santo, sólo tu Padre Sólo tu Padre, sólo tu Padre, sólo tu Padre, sólo tu Padre, sólo tu Padre que Dios su Padre ama. Y ahora hacemos un momento de silencio para que cada uno ponga en la mano de Cristo sus intenciones, necesidades y también sus agradecimientos. En este momento ponemos también en la mano de Cristo todas las intenciones que se dan a través de nuestra red social. Viene ahí a nuestro Señor. O Dios. Dios todo poderoso y rico en este poder, alegra de nosotros todos los malos. Amén. 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 El esposo se hacía en guerra, les entró su primavera y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salga hacia el puerto. Entonces, las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las amnesias dijeron a las pudentes, podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero ellos les respondieron, no valga la sala para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el pozo. Las que estaban preparadas, entraron con él en la sala anunciada y se cerró al cuarto. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, háblenos. Pero él respondió, les aseguro que no hablan como un poco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento y lucho. Soñé la palabra de Dios que se acaba de reclamar. Mientras esperamos el encuentro definitivo con Cristo, conviene hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, dos, ¿cómo alimentar nuestra fe para evitar que se apague? Otra, ¿cómo vivir de un día conscientes mientras esperamos la llegada de Egipto? Jesús, con el Evangelio del Evangelio del Evangelio, no se puede recortar respuestas a esas preguntas. Utiliza una comparación para dejarnos una enseñanza. Y en esa comparación nos habla de diez jóvenes, amigas de la novia, que enciende en sus lámparas y se prepara para recibir al esposo. Jesús lo que hace es tomar algo de la judía de la antigua época, la boda, para dejarnos en ese marco una enseñanza religiosa. Cuando el padre del sol, llega el novio a tomar consigo a la esposa, las diez jóvenes los acompañarán en un cortejo hasta la casa del esposo, donde se celebrará la fiesta de la boda. Entre las diez jóvenes, Jesús dice que hay cinco sensatas, cinco previsoras, prudentes, que toman consigo suficiente cantidad de aceite para alimentar sus lámparas. En la medida en la medida que las llamadas se vayan consumiendo. Pero también Jesús dice que hay otras cinco que son méxicas, que son descuidadas, que son imprudentes, y que no toman la suficiente cantidad de aceite, y entonces toman el miedo de que sus lámparas se apague. En la medida en la medida del novio. Justamente, el novio, 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 se retrasa y no llega hasta la media noche. Cuando se oye la llamada de la vida. Cuando se oye la llamada, las abiertas sensatas alimentan con más aceite las llamas de sus lámparas y acompañan al esposo con su esposa hasta la casa del hombre, donde se va a realizar la fiesta. Las veces, ¿qué hacen? Se lamentan. Se lamentan porque se les apaga las lámparas. No tienen aceite. Y entonces, tienen que ir a comprar más aceite al mercado. La puerta ya está cerrada. Y una vez que pasan, se dirigen al lugar de la fiesta. Pero la puerta está cerrada. Y el esposo le dice, y los amigos llegaron a la puerta. La puerta ya está cerrada. No pueden entrar. ¿Cuál es el mensaje de Jesús a través de esta comparación? Cuando Jesús nos advierte acerca de nuestra fe y de nuestro fervor espiritual, que siempre tiene que estar encendidos, despiertos, conscientes, Y así dice, mientras enteramos en el encuentro definitivo con él. No sabemos cuándo vamos por él. Viene lo que dice que Jesús, en el último plazo del benedero de mi video, que estén prevenidos, porque, ¿cómo saben? El día y la hora. Estén prevenidos, ¿eh? Estén con la frente y con el fervor espiritual encendidos y desviados, conscientes, que bien que viene esto, que es hecho para esta época, que bien, que bien, muy bien, ya que hay tantos cristianos y tantas cristianas que siguen durmiendo. Es deliciosos y de insensatos tener una fe apagada, sin fervor, sin obras, sin conocimiento del proyecto de Jesús y sin participación en ese proyecto. Es deliciosos y de insensatos cantando por la vida, distraídos, gastando nuestras fuerzas, nuestras alegrías, en cosas que nada, nada tienen que ver con Jesús y con lo que es Señor Jesús. Es una responsabilidad y un impudente sea no procurar hacer lo necesario para el encuentro con Jesús. Y no se puede obviar la responsabilidad personal, no se puede. No cabe sacrificarse escutándose en los demás. Acá hay una responsabilidad personal que hay que afrontar, ¿verdad? Porque la fe apagada, sin fervor, es de cada uno y cada uno de los demás. Los invito, queridos hermanos, de nada más de este momento, los invito a meditar a saber de ellos. Con la ayuda de los que ustedes tienen en el capítulo 25 de Mateo. Busquenlo. Léanlo. Medítenlo. Medítenlo. Este es un tiempo para meditar muchísimo la palabra de Dios. Medítenlo para poder tener la fe fervor que estuviera encendida de energía consciente. Gracias. . Creo en Dios, Padre, todo poderoso, creador en el cielo y en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia de Dios. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de consulidad, fue crucificada con la consecuencia, decidió a los cielos, al tercer día y resucitó desde los humanos, subió a los cielos, y está acercado a la derecha de Dios, Padre, todo poderoso, desde allí ha de venir a juzgar a Dios y hermanos. Creo en Jesucristo Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermanos, el que siembra cristinamente tendrá una cosecha tan pobre, el cambio que lo hace como generosidad, cosechará gigantemente. Por eso, que cada uno dejo conmigo con respecto de corazón, no de más de la carne, en pocas fuerzas, porque Dios ama la calidad de Dios. Mira a nuestra vida, mira a nuestra vida, mira a nuestra vida, todo te ofrecemos para que no más, Porque tu misa es nuestra vida, porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra vida, porque tu vida es nuestra vida. Que podemos darte nuestro creador, solo no entra nada, tu mala fe, porque tu misa es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra vida, porque tu misa es nuestra vida. Oremos para que esta mujer en el día de hoy, que sea verdadero de Dios, Padre Todo-Poderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y el de todas las altas iglesias. Mira como ha dado este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzando los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora está en la luz sacanada, que vive en la vida por los hijos de los hijos. El Señor, entre con ustedes, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Hoy, debo gracias al Señor, de Dios. Es justo y necesaria. En verdad, es justo, entre siempre y darme gracias, Madre Santa, fuente de la verdad de la vida, porque nos ha convocado en tu casa en el domingo, un día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en el escucho de tu Palabra y en la gloria del Padre Unico de Dios, se lleva en la gloria del Señor resucitado, mientras se espera el único sin ocaso, en el que la humanidad artera entrará en tu descanso. Entonces, podremos contemplar el rostro y alabar a la paz y a la gloria del Padre Unico de Dios. Con esta gozosa esperanza, reunidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo, oh, una voz. Santo, 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 santo es el Señor, oh, santo en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. santo y desesperado, santo es el que viene, fuente de toda la santidad. Por eso le pedimos que santifiques el cronónico en la función del cuerpo. Y, de manera que se convierta, como para nosotros, en el cuerpo y el sangre de Jesucristo, el cuerpo y el sangre de Jesucristo, el mismo cuando Dios ha entregado a su nación voluntariamente acercada, tomó pan, dando las gracias, y haciendo para Dios, y le dio a sus discípulos disierden. y le dio a sus discípulos disierden. tomen como alto lo de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabó la nación y lo caras, y dándole gracias a tu tiempo lo pasó a sus discípulos, diciendo tomen y veo todo de él porque este es el sangre de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será dado a todos ustedes por muchos para el perdón de los pecados hagan el promenoramiento con el perdón de los pecados con el perdón de los pecados Aquí está Jesús, este es el sacramento de nuestra muerte. Acuseamos, por favor, a Dios, pero que amamos con tu resurrección, vete, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar la muerte de su oración de tu Hijo, te ofrecemos tu pan de vida y el carne de salvación. Y te damos gracias, aunque nos hace dignos de servirte de tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo nombre la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Dios. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia y de Tierra por toda la Tierra, y con el Papa Francisco, nuestros hijos, Mario Juan Carlos, y todos los patores que cuidan de tu cuerpo llevan a su reflexión por la realidad. Acuérdate de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia. Acuérdate de todos nosotros y con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, me dedicamos por tu Hijo y su Cristo, con Padre de la Vida Eterna y cantando tus alabanza. Por Cristo, con Padre de Dios, con Padre de la Vida Eterna y cantando tus alabanza. Fieles 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 y cantando tus alabanza. Yo soy el padre de vida y con ustedes me querés. Contengo como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mi llegar al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Yo soy el buen Padre y por amor en mi vida doy. Yo pienso en un rival, soy para todos los salvados. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mi llegar al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Amén. 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 Como siempre agradezco a todos los que colaboran de una o de otra manera para poder tener encendida viva la red social de la iglesia. Muchas gracias por las distintas colaboraciones para que seguimos. No dejen de enviarlas, ya que es necesario que podemos seguir sosteniendo la red social y también muchas otras actividades en la parrocha. Para sostenernar también la parrocha en la semana que viene, próximo sábado y domingo, a la santidad de las celebraciones estadísticas, se realizará una feria de planos, en cuanto a todos se quieren colaborar el próximo fin de semana. Y volver sobre lo mismo, que estoy diciendo mucho, día a día y más con el hermano, pero hoy te apoyo a trabajar la fe, a trabajar la esperanza, a crecer la fe, a crecer la esperanza. Los tiempos difíciles, como en este tiempo, son momentos ideales para que desarrollen la fe y la esperanza. Entonces, ahí tenemos una santa y la esperanza. Entonces, ahí tenemos una santa y hermosa que está quedando adelante. Y creciendo en fe y la esperanza, bajar a cero el miedo, el miedo. Porque donde hay miedo, una fe y la esperanza están fallando, bajar a cero el miedo. Como siempre les digo, el miedo no lo enseñamos Jesús. Ya sabemos de dónde viene el miedo, ¿no? Ya sabemos quién es el padre del miedo. Entonces, a trabajar la fe y la esperanza. Y después, otra cosa que también se convirtió sobre ese impacto. Ahora, oramos mucho para que la verdad aparezca. Se dicen muchas cosas de ellos, de aquellos, de otros. Estamos confundidos, no sabemos a quién luchar, no sabemos a quién darles la confianza. Cuidado. 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 ¿No? A orar. A orar para que Dios nos asista con la verdad, para que la verdad es un paro sagrado. Cuidado conmigo. Es un paro sagrado, la verdad, ¿no? O cualquier cosa, la verdad vaya surgiendo, surgiendo con el paso de los días, de las semanas y de los meses. Orar para que la verdad surga. No nos quedemos con los primeros que recibimos. Cuidado. Lo dice. Lo dice que se me llama el Señor. Ser santos. Ser prudentes. Que el Señor entre conmigo de Dios. Como el Señor. Y que el nombre diga en el nombre de la Madre del Hijo y de Cristo Santo. Amén Queridos hermanos, que nuestra madre puedan regresar a sus hogares en paz. Llevo gracias a Dios, dando gracias a Dios, a nuestro Señor, por su misericordia, la expectativa de esta celebración, y comprometido a hacer muchos momentos suyo en el mundo. Queridos hermanos, queridas hermanas, espero que estén bien y en paz. Les habla el Padre Aldo. Quiero recordarles que la parroquia San Juan María Vianey cuenta con el servicio de cinerario para traer las cenizas de sus seres queridos que han fallecido, para que reposen en el ámbito del templo, que es la casa de Dios en medio de este mundo temporal. Para solicitar este servicio, solo hay que realizar un trámite sencillo y breve. Aquellos que estén interesados pueden consultar en la Secretaría Parroquial presencialmente, o también llamando por teléfono o recurriendo a las redes sociales disponibles.